Ok Google, despliega Mouredev 2.1 Hola Hackerman, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Feliz nuevo año 2020 y muchísimas gracias por seguir ahí. Este es el primer vídeo del año que quiero utilizar para contaros los cambios y novedades que vamos a tener en el canal. Pequeños cambios que he denominado como Mouredev 2.1. Os agradecería que vierais el vídeo completo ya que voy a tocar muchos temas diferentes que van a afectar al canal y que sería de gran ayuda que todos vosotros y vosotras conociéreis. ¿Quiereis que comencemos con la nueva intro? Pues comenzamos a picar. De nuevo, muchísimas gracias por seguir aquí. Antes de empezar a hacer un repaso por todas las novedades, comentaros que antes de acabar el año lo que hice fue hacer un directo de casi tres horas en el que ya empezábamos a comentar estos cambios y en el que vosotros me hicisteis diferentes preguntas que fui respondiendo. Si queréis ver ese directo, ya sabes, pincha por aquí arriba. Como ya habéis comprobado, habéis visto alguna animación y la nueva intro del canal. También he comenzado el vídeo mostrándoos la nueva iluminación del set. Iluminación que he modificado de un foco a tres más el led del fondo. Quizás esto siga siendo igual, pero por lo menos he intentado mejorarlo. También he cambiado la cámara con la que estoy grabando. He pasado de grabar con mi iPhone X a el nuevo iPhone 11 Pro, por lo que también espero mejorar el encuadre y el enfoque. También, si os habéis fijado, he cambiado mi imagen de portada y mi foto de perfil, intentando dar un pequeño salto de calidad para mejorar mi imagen en redes sociales. Entre estos cambios gráficos también incluyo la modificación de las miniaturas del canal, que ahora pasarán a tener un marco de color alrededor. Marco que según el color va a servir para diferenciar la temática del vídeo. Utilizaré el marco azul para vídeos de programación de entornos Apple, el verde para Android, el blanco para unboxing, el rojo para los hacker life, para los directos en el canal y por último el negro para vídeos más generales, como puede ser el de hoy. Pasemos a hablar de YouTube en general. A lo largo de la mayoría de todo 2019, si habéis estado atentos, veríais que siempre publicaba los vídeos los jueves. Para este 2020 quiero hacer un pequeño cambio, pero ya sabéis que podéis utilizar los comentarios de este vídeo para darme vuestra opinión. Creo que los viernes, sábados y domingos son los días que más visitas recibe el canal, ya que habitualmente tenemos más tiempo y muchos de nosotros, entre los que me incluyo, utilizamos ese extra de tiempo libre para ver por ejemplo más vídeos en YouTube. Así que espero que sea una medida que os beneficie a todos. Sobre las temáticas del canal seguiremos tratando tutoriales de programación iOS y Android. También quiero hacer más directos y finalizar las series que hemos comenzado en el año anterior. A todo esto añadir que seguiré grabando un unboxing con los nuevos productos tecnológicos que me vaya comprando, que comenzaré otras nuevas series, como puede ser la esperada serie sobre SwiftUI y que regrabaré tutoriales que a lo largo del año se han podido quedar anticuados. Por supuesto mínimo intentaré subir un vídeo a la semana, como ya os he dicho, todos los viernes. Si alguna vez puedo grabar varios, lo que haré será conservar siempre de los viernes y añadir otro más a lo largo de la semana. Pasemos a hablar del curso de Udemy. Como ya sabéis, el año pasado lancé un curso junto con Juan Villalbazo en Udemy, un curso para aprender de cero a profesional desarrollo en plataformas Apple, en el que estamos viendo sobre todo Swift y iOS. Como ya hemos dicho desde el lanzamiento del curso, durante este 2020 seguiremos añadiendo nuevas clases. Clases que ahora mismo ya superan las 20 horas. Volviendo a YouTube y haciendo referencia a las encuestas que os fui haciendo los últimos meses, decir que voy a añadir dos novedades. La primera, como ya os comenté en el directo, es añadir la lectura recomendada, una lectura que puede ser un manual, un libro técnico, una novela o un cómic que yo estoy leyendo. Y que simplemente con una pequeña animación de unos segundos os voy a decir el título y el autor por si de verdad os interesa, o por si queréis preguntarme sobre ella en mis redes sociales. Lectura que también dejaré un enlace en la descripción del vídeo por si os queréis hacer con ella. Haciendo caso a las encuestas y a lo que yo pienso personalmente, creo que es una forma de aportar valor al canal. Y de esta forma, aparte de la programación y la tecnología, quiero transmitiros otra de mis grandes pasiones. También, volviendo a lo comentado en el directo y a las diferentes encuestas que fui haciendo los últimos meses, deciros que estoy trabajando en añadir merchan al canal de YouTube. Como ya he dicho anteriormente, a partir de los 10.000 suscriptores en el canal, YouTube me da la posibilidad de vender diferentes objetos, como pueden ser camisetas o tazas. Objetos que pueden tener el diseño que a mí más me guste y que van a servir para todos aquellos que me queráis apoyar en el canal. Por supuesto, esto no es obligatorio, simplemente es un extra que creo que no va a molestar a nadie y que va a estar presente para aquellos que de alguna forma quieran ayudarme a seguir con mi proyecto. De todas formas, aún no lo he lanzado y lo que quiero es utilizar las redes sociales para poco a poco enseñaros diferentes diseños para que vosotros mismos me digáis cuáles son los que más os gustan. Dicho esto, pasemos a la que yo considero la parte más importante, que es todo lo referido a mi contacto personal. Como sabéis, estoy presente en varias redes sociales, en propio YouTube, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Por supuesto, donde más contenido tengo es en YouTube, pero en este 2020 me he propuesto potenciar mis otras redes sociales, redes sociales donde suelo interactuar habitualmente. Por supuesto, YouTube lo utilizo para todos mis tutoriales y para toda mi parte formativa. Pero en Twitter es donde más veces publico y donde más fácil podéis interactuar conmigo. También estoy empezando a utilizar mucho Instagram, en la que os voy compartiendo diferentes fotos de mi día a día y con el que creo que podéis sacar mucho provecho a la sección de historias, donde os hago preguntas sobre un tema concreto y vosotros me dais vuestra opinión y también me hacéis preguntas directas a mí. Preguntas que yo a lo largo de todas las historias os voy respondiendo. Y por último está Facebook, la red social que quizás menos uso, pero que también voy actualizando con todas las publicaciones que voy haciendo en el canal. Como cada red social la utilizo para una temática diferente, os agradecería que ahora mismo pausaréis el vídeo y os fuerais a mis diferentes redes sociales. Podéis encontrarme en todas ellas como arroba mouredep. Os aseguraréis de estar al tanto de todos los movimientos que giran alrededor de mi proyecto. Así que ya sabes, pausa el vídeo y sígueme en todas mis redes. Ya por último, de lo que os quiero hablar es de mi contacto personal y profesional. Como os podéis imaginar, a medida que he ido creciendo suscriptores, cada vez recibo más correos electrónicos. Por supuesto, siempre que me habéis hecho un comentario en YouTube, en Twitter o en Instagram, siempre os he intentado responder. Y esto no quiero que cambie, ya sabéis, podéis utilizar los comentarios de cada uno de mis vídeos o mis redes sociales para hablarme de cualquier cosa. Pero sobre todo la parte que quiero tratar ahora es la referida a los contactos de tipo más profesional. Contactos que muchas veces me hacéis a través de correo electrónico y que soléis utilizar para pedirme consejo en vuestros proyectos personales o hacerme consultas de carácter técnico. Por si no lo conocíais, mi correo personal es braismoure.mouredep.com. Correo que podéis encontrar en mis redes sociales y en mi página web mouredep.com. Con esto lo que quiero decir es que cuando me contactáis por redes sociales y son preguntas o interacciones muy cortas, yo os puedo responder sin ningún problema. Pero cuando me escribís correos personales muy largos, la realidad es que a veces tardo más de un mes en poder contestarlos. O algunas veces, debido a la gran cantidad de correos que recibo, se me han pasado y no los he llegado a contestar. Mi intención es poder contestar a todos vosotros. Por eso os quiero hablar de una nueva plataforma que voy a utilizar en la que os doy mi palabra de que os voy a contestar en menos de cinco días y de la forma más profesional y más completa. Esta plataforma se llama My Public Inbox y es una plataforma especializada en contactos profesionales a gente verificada, a gente que tiene cierta relevancia en el sector. Con esta plataforma me podéis contactar igual que hacéis con el correo electrónico, pero que gracias a My Public Inbox lo que voy a hacer es comprometerme con vosotros a responderos en un plazo menor a cinco días. Como el tiempo ahora mismo es de los bienes más escasos que tengo, lo que estáis es siendo respetuosos y teniendo en cuenta el tiempo que yo utilizo en leer un correo muy largo y en responderos de la forma más adecuada. Para ello, al utilizar la plataforma lo que he puesto es un precio significativo, un precio que equivaldría a tomarte un café conmigo. Creo que es un precio justo y respetuoso y aparte de ese dinero equivalente al café que os nombro, yo voy a donar un porcentaje a la mejora de causas sociales. De todas formas, os invito a que visitéis mypublicinbox.com barra mouredev. Así podréis ver cómo funciona la plataforma y conocer de primera mano mi motivación a la hora de utilizarla. En su momento llegué a pensar en crearme un Patreon o algo parecido, pero no quería que pagáreis todos los meses y que no todo el mundo le pudiera sacar provecho. Utilizando My Public Inbox lo que intento generar es una relación de respeto. Por supuesto, vuelvo a repetir, mi email personal bracemoure.mouredev.com lo seguiré atendiendo, sí que no os puedo asegurar que lo pueda contestar en un corto plazo de tiempo. También quiero mejorar cómo capturo la pantalla, realizando más animaciones y zoom en las partes que de verdad considero principales. Y así intentar que vuestra experiencia viendo sobre todo tutoriales sea mucho mejor. Y hasta aquí todos esos cambios que por lo menos hasta día de hoy tengo pensados efectuar a lo largo de 2020. Por favor, decidme en los comentarios de este vídeo que os han parecido, ya que si alguno nos ha gustado siempre podemos cambiarlo. Por supuesto, si tenéis alguna sugerencia también dejármela en comentarios. Por último, recordaros que es de gran ayuda para el canal si dejáis vuestro dedo de espaciar hacia arriba, si dejáis un like en el vídeo y os suscribís al canal y activáis la campanita para que YouTube os notifique. Es la forma más simple y directa para apoyarme. De nuevo, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo y por todo el apoyo que me habéis mostrado en 2019 y por seguir aquí en 2020. Os dejo por aquí el enlace del último directo en el que tratábamos todas estas novedades en profundidad y respondía a vuestras preguntas. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Hasta otra, Hackermen!